¡Grabando! Roy Bersojo, prefecto del Estado Vargas. Bueno, y por instrucciones de nuestro gobernador, nuestro liderazgo, los órganos financieros, que lo determinado puede hacer una intervención completa con todo lo que la venía del Ejército, con todo lo que viene con su limpieza, pintura de fachada, pintura de rocales, pintura de... adornando, pues, y concretando todo el ornato público, atendiendo nuestro Estado, atendiendo nuestro espacio público para que nuestro pueblo pueda disfrutar de un espacio bonito, lindo y hermoso. La intervención con más de 150 hombres de la Fundación Sol de Vargas, aparte de eso también están trabajando los compañeros de asfaltado, de Instituto de Infraestructura y Alidad del Estado Vargas, a través de nuestro coronel José Manuel Suárez Maldonado. También tenemos a los compañeros y compañeras de las distintas departuras civiles, sumados a este gran operativo, que intervenció a lo que es la avenida La Zorra, atendiendo, pues, desmalezando, pintando, poniendo a tono, como una tacita de plata, nuestro Estado Vargas, por instrucciones de nuestro gobernador, Juan Luis García Carneiro, ayúdenos a gobernar.